bienvenidos al podcast con media offline yo soy tito aquí finius hoy es 8 de marzo así que vamos a hacer una reseña de gastos porque hoy sinceramente no sé qué otra cosa voy a hacer este 8 de marzo no hay otra cosa que me interesa a mí este día y a ti no politices no politices por favor te lo pido por rob stark a ok rob stark saludos para para rob stark bueno gente antes de empezar con la reseña del capítulo ya saben muestran el cariñito al algoritmo que al algoritmo le gustan cositas como que le des like al vídeo te suscribas y dejen comentarios ya sea para insultarnos deseando feliz 8 m saludar y ya el algoritmo es neroniano el algoritmo que tratar de bien le gustan los pulgares arriba como a los a los césares de roma no eso es y bueno y si no estás en youtube si estás en ibox o en apple music o en spotify o en amazon music ya sabes que ahí no sé si hay algoritmo pero puedes venir a youtube y seguir la reseña con nosotros en modo audiovisual y no solamente audio va a haber spoilers y empezamos yo ya tengo que admitir gente que estoy cansado de la de la serie ya por fin en este capítulo 8 8 me ha hecho pensar y hay alguien en los comentarios va a decir el culo tabrocho y ya me ha hecho pensar mira menos mal que se va a acabar ya porque estoy viendo una adaptación estoy viendo como un downgrade es como ver algo que ya conoces y que ya ha visto mil veces pero en peor en su peor versión o peor de peor adaptación y hay que darle la felicidad a finews porque se hizo una apuesta en el capítulo anterior arriesgada arriesgó eso hizo una si hizo va a salir alguno que me va a joder hizo una apuesta bastante arriesgada de la típica apuesta que podría venir aquí rob stark a decir veis como sois unos bocasas y unos fascistas cuñados mega mega hetero electro patriarcales pero resulta que le ha salido bien y para los que no sepan finius apostó como iba a ser un capítulo este capítulo 8 el culo tabrocho va a haber puros malos o sea caníbales ya ya sabemos todos que parte de juego es esta dijo que en la base de los caníbales y van a ser todos blancos todos los dos gente de la raza caucásica como eran viste viste algún morenito yo no vi ni uno yo no vi ninguno me esforcé bastante ya bastante aliento a ver claro tú hiciste la apuesta y no me sorprende si alguien me ha dicho esto es propaganda de esto consiste en todo lo que hace ni el rockman esto es propaganda moderna y que tiene su agenda y ya está le aplica la serie claro es en este tipo de detalles cuando te das cuenta cuando dices que es propaganda y ponele ponele que sí que hoy es que no te tienes que fijar en las razas vale 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 pero cuando ves a un grupo de personas que sabes que todos son malos aunque luego en la serie es verdad que lo que les intentan hacer un lavado de imagen 2.0 ahí poniendo que no saben que son caníbales comen carne pero no lo saben ya eso en el juego no me suena que era así no eran todos caníbales a sabiendas y todos esos que van a matar a él y yo son caníbales y saben que comen carne si todos esos que van a matarles lo saben lo que no lo saben te compro que la niñita que que ahí dijo muy alegremente hay que matarlos hay que matarlos sin juicio ni jurado hay que ejecutarlos por cierto esa esa se lleva una buena dosis de igualdad por decir eso se llevó un backslap un backhand slap de manual de esos denigrantes encima que humilla más que duele bueno entonces que hicieron con el personaje de david del que ya todos conocemos del videojuego dices ya es un caníbal o sea ya es suficientemente malo no ya es como que perturba y aquí han decidido darle el ángulo de que epa epa no solamente es caníbal es un líder de una secta religiosa por supuesto son cristianos o cristianos ergo son fanáticos y malos malos exacto 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 cristiano malo no pueden no pueden ser no pueden ser claro no no lo digamos a ver si nos van a hacer algo y y por si no lo querías odiar lo suficiente ya de por sí se intuye que es pederasta que quiere aquí informar que quiere hacer a dios mío solamente con decir lo que quiere convertir a él y en como en su reina concubina a su concubina sí 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 en su amante en su esposa o como como quería ser saurón con galadriel en anillos de poder semi princesa oscura y gobernamos juntos y es como que pero que están haciendo que le da la mano y no sé qué y es cuando le rompe el dedo es como estas aquí están haciendo que a ver si que pensaste de todo esto no no pensé que líneas líneas muy generales en resumen muy muy general de la serie es una pena con los dos primeros capítulos ya tan buenos y muy buenos y que parecía que iban a ceñirse a la trama la manera tan atropellada en la que han hecho el juego no me quiero ni pensar el último capítulo lo que van a el destrozo que van a hacer claro porque hay que condensar mucho en una hora en el último capítulo o sea o lo dejan en tremendo cliffhanger claro o lo van a destrozar van a destrozar el juego o sea no el juego sino van a destrozar la historia del juego ya sé la gente las redes está con esto no es el juego si no es el juego pero la historia el capítulo 3 no aportó nada y el capítulo 7 no ha aportado nada o sea te pongas como te pongas desde el nivel narrativo no aporta nada son capítulos que sí que te pueden gustar mucho pero que no aportan nada muchacho quítate la venda por favor que no tengo nada en contra de que sean personajes gays nada en absoluto pero no aporta nada tienes que darte cuenta por favor que puede ser muy buena actuación y muy buena iluminación como he leído por ahí sí capítulo de una serie de hbo con un presupuesto vamos no sé ni cuáles pero que no son 200 mil euros si puedes imaginar que será técnicamente bueno que menos le vas a pedir pedro pascal buen actor esta bella ramsey también buena actriz que quieres que se pongan ahí que sea una parodia que sea una cosa que dé vergüenza ajena verlo claro es mínimo que tienes que pedir es que encima tienes otro capítulo como este donde yo le está completamente en segundo plano desaparecido que entiendo que también en el juego es así ok sí pero claro una vez más demasiado rápido así de este capítulo podían ser dos tranquilamente para profundizar bien yo pensé que le iban a expandir a dos yo pensé que iba a haber 10 capítulos de esta primera temporada y aparecieron en 9 y podían haber es que tranquilamente ser más capítulos el último capítulo no me entra en la cabeza ya que sea que en una hora vayan a resolver todo todo posible imposible sí y eso que al principio de reseña cuando empezamos con el capítulo no dijimos a una temporada más que suficiente para contar la historia de de las dos sí solo eso lo pensamos porque no damos por hecho que va a haber capítulos que son puros filler yo no me espero un capítulo como en tres que es puro filler claro y es que no avanzó nada en cuanto a la trama de él y yo me acuerdo que había un poquito lo de la carretera lo de los coches te acuerdas que hacía una explicación ahí de por qué estaban las carreteras despejadas sí sí para fedra para para que fedra pueda pasar ahí con que le dé la gana bueno lo bueno es que este actor troy baker sale como james y este es el que hace la voz de joel en el juego y se notó en cuanto habló dije está es que casi ni siquiera estoy intentando de simular la voz de joel se quedó mira es que directamente debe haber sido él empezaba el capítulo y yo decía cómo van a hacer para que él y que ha llevado al al joel este a la cabaña conozca al caníbal este se vea en la situación porque en el juego no tiene nada que ver cómo se conoce que dices en el juego era una situación mejor planteada yo creo se unían por un infectado a una lucha contra los infectados y aquí es como con el cordero y no de hecho ya saben quién es ella exacto aquí hace lo mismo lo de primero hablar en plan tranquilo con ella y luego le dice a por cierto me contaron que era un loco que iba con una niña y mira justo no creo en las casualidades y tal pero hay un artículo también ridículo que vete tú a saber si si fue así o no pero esa escena empieza con él y cazando un conejo que se ve como la flecha atraviesa el conejo brutalmente no sé si te acuerdas en el juego en el juego si el artículo ponía las tabas no se atreve con su escena más polémica o algo así es como sabes que si era super polémico claro me lo puedo llegar a creer lo puedo llegar a creer porque yo hay hay un conejo en primer plano en este capítulo pero y ahí es donde tú lo estás esperando y no se atreve claro no se atrevieron a dar el flechazo a matar un conejo cgi no a matar un conejo falso ya te digo pero así que por qué polémico porque con la ley con la nueva ley está animalista ya entonces pero vamos a ver si es que los niveles de locura progresista en estas sociedades están llegando a estos niveles que en una serie post apocalíptica y encima con animales hechos a computadora ya no puedan ni mostrar al pobrecito conejito siendo atravesado con la flecha dice y como cómo van a sobrevivir entonces el apoco que creen ustedes que creen van a comer si pasa lo que pasa en el mundo desde las tabas vas a estar comiendo chuletones vas a estar comiendo mcdonald todo el día no te va a tocar comer venado y conejo y casarlos así eso te quería comentar el tema de ser un grupo caníbal oye y nos estamos llamando malos aquí muy abiertamente pero no crees que en una situación tan extrema como el apocalipsis tendría que haber por lo menos si no una inversión de lo de él de la ética y la moralidad de algunas cosas habría que rescalarlo no ser caníbal dependiendo de cómo y es eso y aquí lo han cambiado a que la gente está comiendo carne humana sin saber que es carne humana les dicen que es un venado y ya sí entiendo no sé situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas exacto pregúntale a los a los uruguayos esos que se estrellaron no en la mano que no lo hicieron por gusto no lo hicieron por gusto pero había que hacerlo y te estás comiendo carne humana sí pero están muertos también entonces dónde está el problema que no lo hagamos nosotros pero joder si aquí la lograr lo malo digo yo aquí el mensaje es que está mal matarlos para comértelo lo que es lo que hace de matar para comerlos y bueno nosotros ya y lo de agua bueno lo de vamos a enterrar a tu padre en primavera no se pueda no claro es como no no ya acabas de cenar a tu padre y no te lo puedo decir a ver que hay buenos 40 kilos de comida que no vamos a desperdiciar ya y ya está es más o menos fiel pero es que claro ver algo tan fiel al videojuego en real no queda tan bien por ejemplo yo al ver la diferencia de tamaño entre debil y elli en live action se me hace más difícil creer que él y le pueda ganar en un videojuego si lo puedo creer pero aquí no o sea y encima de la manera tan tonta que lo hace dónde estás dónde estás de pie ella le va a matar se da la vuelta hace la típica de villano de james bond con el cuchillo al alcance de ella pero él no lo nota no está viendo cómo ya está ahí está el cuchillo te lo va a clavar agarra el cuchillo que te lo va a clavar oye agarra el cuchillo y se lo clava y dice joder qué te pareció el ensañamiento de él y con él lo vi si sabía que iba a nacer es como el momento más trágico de él y por así decirlo el que tiene que matar y que esto es un mundo cruel y que no hay esperanza y todo eso está bien porque ella en un momento llega a ver que va a morir no entonces está bien por ese lado y te iba a decir otra cosa pero se me ha ido bueno te iba a decir el tema de los infectados quien te diría que esta es una serie acerca de una infección pero es que no se ven eso ya habría que llamarlo el síndrome de walking dead eso ya pasó en the walking dead hace años dios mío con capítulos contados con los dedos de una mano hemos visto infectados ya yo diría que en sólo dos es que en este capítulo tenían que poner en el juego hay mega combates aquí en esta zona contra infectados mano a mano con este tipo con david los mismos en el 2 y en el 5 por el culo de la incó bueno en el 1 aparecen pero claro pero no así en plan que pueden aparecer en todos uno aparece vale si aparece pero que no son una no es que parece el last of us 2 de hecho más centrado en las relaciones entre personas que no es la infección es que no es un una serie sobre la infección sino sobre cómo el hombre es un lobo para el hombre no que diría tomas hobs madre mía que lo acabas de leer o qué no pero me acuerdo de esa no y prepárate porque si ya te parece malo este problema en la segunda temporada no sé qué vas a decir sobre la serie porque la segunda temporada no vas a ver ni un clicker amigo la segunda temporada directamente no se va a tratar ni del apocalipsis ni de los clickers se va a tratar de venganza como el juego que dices pero bueno esto qué es va a ser un género completamente nuevo yo estoy ansioso de la temporada 2 pero sólo por por ver tu opinión porque si ya es un juego denostado por ti sí bueno por mí la serie que la serie que va a ser años luz más radical si quiero ver que quiero ver si hay que ver los cambios de raza no la inclusión forzada quiero ver a quien ponen de avi quiero ver a quien ponen de eli porque no puede ser bella ramsey y yo creo que tendrá un contrato no joder está la diferencia entre el y del primer juego y la el y del segundo juego no son cinco años de diferencia de 14 a 19 la gente cambia bastante ya pero aquí vela ramsey no dirías que tiene 14 años no diría que tiene 19 tampoco 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 así que bueno así que gente las primeras dos capítulos muy bien a partir del tercero se ha ido desinflando y no he visto que mejore la verdad versiones muy resumidas de partes largas del juego en una hora que yo diría que tuvieron que hacer dos capítulos cada sección del juego si querían desarrollarlo bien y los cambios estos absurdos como hacerle chico jazz caníbal que es este de hacerle el líder de un culto y encima pederasta sea más estereotípico y cliché imposible me recordó como que era le estaban intentando asemejar un poco al tipo de este líder de la secta y en eeuu y a un david koresh sí sí jones ya sí sí totalmente exactamente exacto es que es esa es eso estoy convencido que pensaron así estos que tomaron inspiración exacto y vamos a ponerle atributos de esta gente exacto es como no chico haz lo tuyo haz lo tuyo que ya tienes un juego aclamado claro y hazlo y adaptarlo absurdo absurdo vas a ser mi esposa vas a ser mi no sé qué qué es esto de gasta en fin en fin nos vemos la semana que viene con el último capítulo menos mal ya menos mal que se acaba se acaba se acaba chavales buena serie buen capítulo espero que tengáis ganas del último porque estamos ansiosos adiós